Ahí está la unidad policiaca interviniendo como dictador, dictador médico, ahí está el dictador médico, ahí está el dictador comunista médico, ahí está usando la fuerza pública para dictaminar el comunismo médico. La dictadura médica, ahí está la dictadura médica, ahí está por medio de la policía, hacen ahí a la fuerza a que la gente esté separada, esta es la dictadura médica. Como el día que se reunieron ahí en el Zócalo hace días, ahí no hubo ninguna regla de estas, es opcional de acuerdo a las políticas. Esa es la dictadura médica, usando la fuerza pública. Esa es la dictadura médica. Esa es la dictadura médica.